Música Se ponen las slides, muy bien. Ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí a primera hora de la mañana, que sé que no siempre es fácil. Y gracias al CCNCert por la oportunidad de estar aquí hoy presentando. No me voy a enrollar, tenéis mi perfil en LinkedIn si tenéis curiosidad y queréis cotillear. Ya me ha presentado Ángeles, así que vamos en materia. Quiero presentaros hoy tres temas principales. Daros una pequeña introducción a quienes somos en Siemens Mobility. Hablaré de algunos de los principales desafíos que tenemos que afrontar en temas de ciberseguridad en el entorno ferroviario. Y finalmente os quiero dar también algunos ejemplos concretos de cómo afrontamos esos desafíos desde Siemens Mobility. Para hablar de Siemens Mobility, lo primero es hablar de cuáles son las tendencias que van a perfilar nuestra sociedad en las próximas décadas. Tenemos temas como el aumento de la población, la centralización de la población en grandes ciudades, el cambio climático, los retos que la globalización acarrea en términos de transporte de mercancías y que hemos sufrido especialmente durante este año. Y por supuesto el aumento de la digitalización. Todo ello al final lo que conlleva es un aumento en la necesidad de disponer de soluciones de movilidad que sean sostenibles, que sean ecológicas y que nos permitan afrontar estos desafíos que como sociedad vamos a tener que afrontar en el futuro. Y aquí es donde se posiciona Siemens Mobility. Al final nos centramos sobre todo en el mundo del ferrocarril y tenemos servicios como el aprovisionamiento de infraestructuras de ferrocarril, pues vías, electrificación, sistemas de señalización, luego lo que es el rolling stock, es decir, realmente los trenes, locomotoras, coches de pasajeros, trenes de mercancías, todos los servicios asociados al mundo ferroviario desde servicios de mantenimiento, servicios de integración. También tenemos un área de negocio que se dedica al tráfico inteligente en ciudades y luego pues también afrontamos proyectos de llave en mano, macro proyectos que pueden realmente cambiar o impactar en sociedades enteras. Estamos por todo el mundo. Aquí en España tenemos sedes en Barcelona y Madrid principalmente, tenemos fábricas, oficinas, pero estamos realmente repartidos por todo el mundo. Somos casi 40.000 empleados a nivel global, más de 2.500 completamente dedicados a temas de investigación y desarrollo, es decir, es una empresa realmente grande. No tan grande como todo el grupo Siemens, que al final creo que estamos ahora en alrededor de 400.000 empleados a nivel global, pero aún así 40.000 empleados es un número significativo. Una pincelada a nivel histórico, algunos de los principales hitos, sobre todo en España. Las primeras oficinas de Siemens en España datan del siglo XIX, de finales, pero del siglo XIX. Y luego algunos hitos, pues el funicular del Tibidabo, para los que seáis de Barcelona como yo, el tren del Sawyer, el AVE del 92, Madrid-Sevilla. Y a nivel global, pues yo que sé, el primer tren eléctrico, la primera locomotora eléctrica. Es decir, son hitos realmente para la empresa, pero también que han marcado la evolución del sector. Y si nos centramos en lo que ha ocurrido en los últimos años, vemos que la tendencia clara es el aumento de digitalización, como en tantos otros sectores. Y un aumento de la digitalización, al final lo que conlleva es una serie de beneficios importantes. Desde temas de un mejor aprovechamiento de las infraestructuras, es decir, con las mismas infraestructuras, con las mismas vías, ahora es posible tener una frecuencia mucho mayor de trenes, que los trenes vayan mucho más seguidos unos detrás de otros, y esto es gracias a la digitalización. También se consigue una reducción de costes en cuanto a automatizas determinadas funciones, pues puedes abaratar también los costes de mantenimiento, etc. Y finalmente también permite un aumento de la disponibilidad del servicio, mediante temas como puede ser el mantenimiento predictivo, es decir, saber cuándo es probable que un determinado componente pueda fallar, y de esta manera ser capaz de repararlo o reemplazarlo antes de que falle, de manera que no llegue a suponer un problema para la disponibilidad del servicio. Pero obviamente, y viniendo del mundo de ciberseguridad lo tenéis todos muy claro, todas estas oportunidades no vienen sin un coste, no vienen al final sin una serie de riesgos asociados. Por supuesto, un aumento de digitalización supone un aumento de interconectividad, por un lado, y supone también un aumento de la dependencia en esas funciones digitales. Por lo tanto, al final lo que tenemos es un aumento de la superficie de ataque, por un lado, y por otro lado, lo que tenemos es un impacto potencial mucho mayor en caso de que haya un incidente de ciberseguridad. Un tren es un sistema realmente complejo. Ayer Francisco Lázaro de Renfe ya lo comentaba. Realmente, un tren es un sistema de sistemas. Es, si queréis, un centro de datos sobre raíles actualmente. Tenemos diferentes redes y diferentes zonas dentro de un tren. Tenemos, por supuesto, la zona de control, donde realmente podemos encontrar los sistemas que controlan los frenos, la velocidad del tren. Son sistemas de control también, pues, todo lo que es la apertura de puertas, aires acondicionados, etc. Luego tenemos la zona de la red del operador del tren, donde podemos encontrar servicios de ayuda a la tripulación, podemos encontrar todos los temas de videovigilancia, podemos encontrar el sistema de meafonía y avisos dentro del tren, y tenemos la zona de pasajeros, donde encontraremos, pues, desde el sistema de información para los pasajeros, internet a bordo en caso de que lo haya, sistemas de entretenimiento, etc. Y, finalmente, tenemos la zona de tierra, la zona donde se hace el control de flotas, todo el tema de billetería, control de capacidad, etc. El mensaje aquí, básicamente, es que un tren no es un producto, sino que realmente es un sistema muy complejo. Este diagrama exactamente lo presentaba ayer Francisco. Lo repito porque creo que da una imagen muy buena realmente de cuál es la complejidad. Cada una de estas cajitas que podéis ver al final representan su sistema dentro de un modelo ideal, de una abstracción de cuál es la arquitectura de redes de un tren. Y podemos ver la parte en rojo, son todos los sistemas más críticos, los sistemas de señalización del tren, que al final es lo que se encarga de evitar que haya colisiones entre trenes. Por lo tanto, desde el punto de vista de safety, son los sistemas más críticos. La parte naranja son los diferentes sistemas de control, lo comentaba antes, pues, sistemas de frenos, de velocidad, etc. Y luego, además, tenemos sistemas auxiliares, sistemas de confort y servicios que se puedan proporcionar a los pasajeros. Para daros una visión un poco más detallada, o una idea más detallada de lo complejos que pueden ser los proyectos en el mundo del ferrocarril, os quería comentar brevemente acerca de este proyecto que estamos llevando a cabo en Noruega, donde la idea es realmente migrar todo el interlocking, todos los sistemas de señalización a nivel nacional de todo el país, de un interlocking electrónico a un interlocking digital. Esto conlleva, por supuesto, una serie de beneficios muy claros en términos de operativa, de costes, eficiencia, pero también una serie de riesgos asociados, ¿verdad? Porque estamos, al final, moviendo al mundo TCPIP todo el interlocking del país. Por lo tanto, es un proyecto en el que se están dedicando muchos esfuerzos también a garantizar la ciberseguridad de los servicios que se están migrando. Es un proyecto, también para que tengáis una visión de la complejidad, estamos hablando de un proyecto que va a durar más de una década, que ya está en marcha, pero que no acabará hasta, creo que es el 2034, es el plan que hay en marcha. Es decir, es un proyecto realmente complejo y de gran escala. Hace un par de años, en 2020, Enisa publicó un reporte que es súper interesante. Si os interesa el tema, os invito a que os lo descarguéis, porque no es muy amplio, al final, no tiene cientos de páginas, pero se centra muy bien en los temas que son realmente críticos para el sector y coincido plenamente con las conclusiones que extrae. Señala una serie de áreas de mejora y algunas de ellas las voy a comentar brevemente durante la presentación. Antes de ir a ejemplos concretos, quiero hacer un repaso a nivel de incidentes. ¿Qué ha ocurrido en temas de cibercibidad en el mundo del ferrocarril? Haciendo una búsqueda rápida en Google, se pueden encontrar numerosos ejemplos de incidentes en el sector. Por fortuna, que se sepa, solo uno de todos estos incidentes ha tenido realmente una repercusión en cuanto a daños físicos a personas y fue ya hace años, fue en 2008 en un tranvía en Polonia que sí que se provocó un descarrilamiento y hubo algunas personas heridas. No de gravedad, pero bueno, es el único incidente que se sepa que ha tenido afectación a la parte de safety hasta ahora. En el mismo reporte que os comentaba antes de Enisa, se detallan algunos de los principales incidentes a nivel europeo que han ocurrido durante los últimos años. Y podéis ver aquí algunos ejemplos de ellos. Tenemos denegación de servicio en Ucraína como parte del ataque global que sufrió el país en las Navidades de 2015. Tenemos también ejemplos de intrusiones que han durado meses en el Reino Unido. En la red de un operador del Reino Unido pues hubieron atacantes durante, no sé si llegó al año, pero bueno, entre los años 2015 y 2016 y se tardó muchos meses realmente en identificar que había alguien allí aprendiendo sobre la red. Tenemos ejemplos de ransomware, el WannaCry para el operador en Alemania, también un fabricante de trenes en Suiza que tuvo que parar la producción durante varios días por culpa de malware. O aquí en España pues tenemos el ejemplo de Adif que también fue afectada por ransomware en 2020. Todos estos incidentes al final lo que han provocado es una reacción también por parte de los reguladores que realmente han empezado a impulsar la ciberseguridad. El problema que tenemos en el sector es que el ecosistema de reguladores es realmente muy complejo porque tenemos reguladores internacionales, a nivel europeo, a nivel nacional, en algunos casos también a nivel regional en algunos países. y no hay una estandarización, no hay un único estándar de ciberseguridad que esté claramente aceptado por todos los actores a nivel mundial, lo cual nos facilitaría mucho la vida, ¿verdad? Con el actual estado, al final lo que tenemos que hacer es realmente monitorizar cuáles son esas legislaciones en cada uno de los países en los que tenemos clientes o queremos tener clientes. De todas maneras, lo que sí que es verdad es que como mínimo a nivel europeo el sector ha ido naturalmente adoptando una serie de estándares como propios. Para todo lo que es la parte industrial, especialmente todo lo que es el rolling stock o los sistemas de señalización que se basan en PLCs, lo que se ha adoptado es la 62443 como el estándar de referencia. Repito, a nivel europeo, luego en Estados Unidos pues tienen sus propias normativas, en China también están creando sus propias leyes y estándares de ciberseguridad, pero bueno, al menos a nivel europeo hay un cierto consenso. Para toda la parte que es de IT tradicional, pues es la ISO 27001 y desde este verano tenemos una especificación técnica que no es estándar, pero bueno, una especificación técnica específica para la ciberseguridad en el entorno ferroviario, que es la 50701 que ha sido publicada por el CENELEC y que es un primer paso que era realmente esperado, al menos ahora en nivel europeo podemos hablar el mismo vocabulario con nuestros clientes y con nuestros proveedores a nivel de ciberseguridad. O sea, necesita avanzar, necesita aumentar el alcance y aumentar el detalle en algunos aspectos. Se está trabajando en mejorarla, pero bueno, es un muy buen primer paso. Tiene aspiraciones también a convertirse en un estándar internacional, pero ya veremos, porque hay que ver como casa al final también con lo que se está impulsando en Estados Unidos y en China principalmente. Pero bueno, es un muy buen primer paso. Algunos ejemplos que quiero comentar de temas que estamos llevando a cabo en Siemens y en Siemens Mobility, uno de ellos es la creación del Charter of Trust, que es al final una asociación con otras corporaciones que lo que busca es potenciar la confianza en el mundo digital y en la digitalización. Se basa en diez principios, pero no voy a entrar en detalles porque justamente esta mañana, un poco después, mi compañera Pino va a hacer una presentación específicamente sobre el tema, así que os invito a que participéis en ella si os interesa, porque será interesante sin duda. Específicamente en Siemens Mobility, uno de los temas que hemos hecho es realmente intentar abordar la ciberseguridad de manera holística y para ello lo que tenemos es un único departamento de ciberseguridad a nivel global que se encarga de la seguridad de la parte IT, de la parte de seguridad industrial y para nosotros la seguridad industrial significa todas nuestras fábricas, significa los talleres que tenemos para dar servicio a nuestros clientes, etc. Y finalmente también en el mismo departamento nos encargamos de la seguridad de nuestros productos, soluciones y servicios, es decir, de que nuestros productos sigan un ciclo de desarrollo seguro y de que tengan las capacidades de seguridad que se necesitan, que se demandan bien por la regulación o bien por el mercado. Un tema muy peliagudo con el que tenemos que lidiar es la dicotomía entre safety y security. Ayer Francisco ya dio una pincelada sobre el tema, pero me quiero detener un poco más, porque al final es un mercado muy regulado, el del ferrocarril es un sector muy regulado, no es el único, pasa lo mismo en aviación, pasa lo mismo en automoción, pero al final lo que esto supone es que antes de poder poner un tren en operación hay que homologarlo desde el punto de vista de safety. Es decir, hay que seguir una serie de procesos que son muy costosos, que duran muchos meses en los que demuestras que realmente ese tren es seguro, que se ha diseñado de manera segura, que se ha implementado de manera segura, que se han hecho todas las pruebas pertinentes y a partir de ahí un auditor te da la homologación y puedes operar. Te da la homologación para una determinada configuración de hardware y de software. Bien, hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Pues que si en el futuro queremos desplegar un parche para cubrir una vulnerabilidad en este tren, tenemos que demostrar que ese parche no está cambiando para nada esa configuración de hardware y software. De lo contrario, hay que volver a pasar por ese proceso de homologación que, repito, es un proceso de meses. O sea, aquí podéis ver realmente la desconexión entre el mundo de safety y el mundo de security. Lo que se está haciendo prácticamente en global en la industria es intentar contener lo máximo posible todas las funciones de safety y apartarlas del resto del mundo, digamos, del resto de funciones, de manera que puedas demostrar lo más fácil posible pues eso, que tus parches no están afectando a esas funciones de safety. El problema es que no hay unas reglas de juego clara. Al final, todo queda a juicio del criterio del auditor. Y aquí yo creo que como sector hay realmente que trabajar para tener unas reglas de juego clara en el futuro que nos hará la vida más fácil a todos. Hablando de vulnerabilidades, os quiero comentar también pues cómo tratamos las vulnerabilidades en nuestros productos y servicios. No estoy hablando de nuestra infraestructura ahora, sino realmente de los productos que proveemos a nuestros clientes. Para esto lo que tenemos, aparte de tener un CERT a nivel global de Siemens para nuestra infraestructura, tenemos un CERT completamente dedicado a la parte de productos. Este CERT, al final lo que hace es recoger información de diferentes fuentes, pues desde las Software Billion Materials, que básicamente son inventarios de todos los componentes y todas las librerías de terceros que nuestros productos están usando, que pueden ser miles, decenas de miles, pero tener esa base de datos con esos componentes y librerías y sus versiones, pues al final les permite monitorizar si existe alguna vulnerabilidad conocida para esos componentes que pueda afectar al producto. También reciben información de investigadores de seguridad, de la red de CERT y por supuesto también del CCN CERT, entre ellos, de nuestros principales proveedores, etc. Es decir, al final se alimenta de información con el objetivo de identificar potenciales vulnerabilidades. Una vez que se identifica una, pues lo que se hace es ponerse en contacto con el negocio correspondiente de Siemens, en este caso pues con nosotros, con Siemens Mobility, para que encontremos una solución a esa vulnerabilidad. Se trabaja en desarrollar pues el parche o la solución correspondiente para la vulnerabilidad y finalmente se notifica a los clientes. Y esta notificación se puede dar de dos maneras diferentes, porque si se trata de un producto estándar que se vende de igual manera a todos los clientes, pues se va a tomar una aproximación similar a la que puede tomar Microsoft, que al final publica el parche, tienes el advisory o la release note para ese parche y simplemente entonces queda claro cómo poder desplegar el parche. Sin embargo, una característica de nuestro sector es que en muchos casos nuestros proyectos no son estándares, nuestros productos no son estándares, sino que realmente se hace un producto diferente o se cambia mucho el producto para cada uno de los proyectos que abordamos. Y esto es muy específico del sector del ferrocarril. Así como en automoción pues si tú compras un coche si Peugeot te vende el Peugeot 207 va a vender más o menos el mismo coche en todo el mundo. Pero esto no ocurre a nivel de trenes. A nivel de trenes son los operadores, son nuestros clientes los que nos dicen yo quiero un tren que cumpla con estas características. Y van a ser diferentes de una región a otra, de un país a otro, van a ser diferentes muchas veces incluso operadores de un mismo país y van a ser diferentes incluso en diferentes proyectos de un mismo operador. Por lo tanto, al final lo que haces es realmente algo muy adaptado a lo que el cliente en concreto te está solicitando. Te está solicitando a nivel de funcionalidades pero también a nivel de requisitos de seguridad. El hecho es al final pues que esto lo que supone es que tengamos que trabajar para una vulnerabilidad que está afectando a un cliente específico pues mano a mano con ese cliente para encontrar la solución y la mejor manera de llevar a cabo el parcheo o la solución a esa vulnerabilidad. Otro tema en el que ponemos muchos esfuerzos con el objetivo al final de minimizar las probabilidades de tener vulnerabilidades o minimizar al menos la ocurrencia de vulnerabilidades. Tratar de tener que realizar el mínimo esfuerzo en todo lo que es solucionar vulnerabilidades porque es bien sabido que al final cuanto antes identifiques una vulnerabilidad y pasa lo mismo con cualquier bug cuanto antes la identifiques durante el ciclo de desarrollo pues más fácil va a ser y menos costoso va a ser solucionarla. Entonces aquí pues basándonos en estándares como la 62443 lo que hacemos es realmente tomar las seguridades desde el principio del desarrollo pues haciendo una clara definición de cuáles tienen que ser los requisitos de seguridad a cumplir por el producto haciendo lo que es arquitectura segura o diseño seguro con seguridad por defecto luego también tenemos mucho cuidado durante la implantación pues seguir buenas prácticas en temas de desarrollo tener herramientas que ayuden a los desarrolladores pues como herramientas de escaneo de vulnerabilidades en el código y luego toda la parte de testing que se dedica mucho esfuerzo pues tanto a pruebas estáticas como pruebas dinámicas pentest todos los tipos de pruebas de seguridad que os podáis imaginar pero obviamente aquí no acaba la cosa sino que una vez que el producto ha sido entregado a los clientes pues se tiene que seguir realizando un seguimiento y una serie de pruebas y monitorización para garantizar que se mantiene los niveles de seguridad adecuados para el producto y cuando cuentas con un catálogo tan extenso como el que al final contamos en sí mismo es Mobility pues eso es un desafío en sí mismo igualmente otro tema y es el último ejemplo que os quiero dar es como afrontamos la monitorización la monitorización operativa de la ciberseguridad dentro de Siemens en general y en particular en Siemens Mobility al final tenemos una red de Cyber Defense Centers de SOX si queréis tanto para monitorizar la seguridad interna de nuestras infraestructuras por un lado como una serie también de Cyber Defense Centers que han sido creados para monitorizar las redes de proyectos específicos y aquí tenéis algunos ejemplos al respecto y nada más solo comentaros que si os gustan los temas de ciberseguridad y los temas de trenes estamos siempre buscando gente así que le podéis echar un ojo y seguro que encontráis ofertas interesantes y agradeceros el tiempo he corrido más de lo previsto pero bueno creo que se agradece al final y un poco de ciberseguridad y 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 Gracias.